Dictados, dados por Jesús a la mística María Valtorta Cuadernos de 1943, 15 de junio Dice Jesús Es natural que el demonio intente turbarte Al no poder hacerlo ya sobre la carne Busca por ello turbar tu espíritu Eso lo hace por ser su ocupación O sea, intenta humillar a las almas Amedrantarlas, hacerlas titubear Generalmente busca hacerlas pecar para apartarlas de mí Cuando no consigue esto por estar el alma muy vigilante Y no penetrar en ella su insidia Prueba entonces de amedrentarla Sugiriéndole pensamientos buenos en apariencia Pero que en realidad son nocivos Mira María Entre el pensamiento Yo he de ser santa Y el pensamiento Es imposible que yo llegue a ser santa El más peligroso y contrario a mí Es el segundo El primero no es un acto de soberbia Si está corroborado Por todos los esfuerzos de la voluntad Para alcanzar la santidad Yo dije Sed perfectos como mi padre Al hablar así No os hice una simple exhortación Sino que os di un dulce mandato Dándoos la medida de la perfección La de Dios El perfectísimo Porque a todos os habría querido yo perfectos A fin de teneros a todos eternamente en torno mío Debe por tanto El alma tender a la santidad Decirse a sí misma Quiero llegar a ser santa Sin titubeos Sin debilidades ¿Os reconocéis débiles? Pues mejor que vosotros Sé yo que lo sois Y sin embargo os dije Sed perfectos Porque sé Que si lo queréis Podéis con mi ayuda Ser perfectos Es decir Santos Esto no lo quiere el maligno Sabe bien Porque es inteligentísimo Que cuando un alma Ha dado el primer paso En el camino de la santidad Ha gustado el primer bocado De la santidad Cuyo sabor es inefable Se le apodera la nostalgia De la santidad Y está pérdida para él Entonces provoca Pensamientos de falsa modestia Y de desconfianza No es posible No es posible Que yo merezca El paraíso Por bueno que sea Dios ¿Cómo es posible Que me pueda perdonar Y ayudar? Es posible que yo Aún contando con su ayuda Le pueda complacer Para nada Soy buena O bien silba Estas sus insinuaciones Pero ¿Te parece que puedas tú Llegar a ser santa? Todo eso Que experimentas Que percibes Que ves Son ilusiones De una mente Enfermiza Es tu soberbia La que te sugiere Tú santa Pero ¿No recuerdas esto? Esto Y esto ¿No recuerdas Lo que dijo Cristo? Tú Al pensar así Cometes Un nuevo pecado El mío mismo Pensé Ser semejante A Dios Déjale silbar No mereces Respuesta Lo que experimentas Es de Dios Lo que piensas Es mi propio deseo Que resuena De nuevo en ti Por lo cual Es cosa santa Te dije ¿Cuál es mi señal? La paz Cuando percibes La paz En ti Es señal De que lo experimentas Sientes Ves Ves Y piensas Es cosa De Dios Continúa Sin titubear Yo estoy Contigo Cuando Nuestro enemigo Intente Molestarte En demasía Di Ave María Madre De Jesús Me confío A ti El demonio El demonio Tiene más horror Aún Al nombre de María Que a mi nombre Y a mi cruz Al no poder Intenta dañarme En mis fieles De mil maneras Más el eco Tan solo Del nombre De María Le pone En fuga Si el mundo Supiera Llamar a María Estaría A salvo De aquí Que el invocar A la vez Nuestros dos nombres Es suficiente Para hacer Caer Hechas Hechas Trizas Todas Las armas Que Satanás Arroja Contra un corazón Que es mío Las almas Por sí solas Son todas La misma Nada Mas el alma En gracia Ya no está Sola Está con Dios Por eso Cuando el otro Te turba Con cabilación De falsa Modestia O de temor Debe siempre Pensar No soy yo La que pienso Ser santa Sino que es Jesús El que quiere Que yo lo sea Somos nosotros Jesús Y yo Dios Y yo Lo queremos Que tal suceda Para su gloria Acaso Acaso Lo dije yo Cuando se reúnan Dos Para orar Juntos El Padre Les concederá Lo que pidan Ahora bien ¿Qué será Cuando uno De los dos Es Jesús Mismo Entonces Dará el Padre Con medida Plena Sarandeada Abundante La gracia Solicitada Porque el Hijo Tiene poder Sobre el Padre Y todas Las cosas Fueron Hechas En el nombre Del Hijo Fía Fía Tiene poder Tiene poder Tiene poder